¿Cuál es su nombre? José Alberto Mujica. Eleuterio Fernández Huidover. Mauricio Rosankov. El actor Antonio de la Torre se mete en la piel del expresidente uruguayo José Mujica en el filme La noche de 12 años. Una cinta que ahonda en el tiempo de cautividad que vivió durante la dictadura militar que azotó Uruguay de 1973 a 1985. La película dirigida por Álvaro Brestner y basada en las memorias del calabozo se centra en los 12 años de confinamiento en solitario que vivieron tres de los nueve hombres del movimiento revolucionario Tupamaro que fueron sacados de sus celdas en una operación militar secreta con el objetivo de volverles locos a través de la distorsión de sus sentidos. Más que una película política yo diría que esto es una película sobre cómo el ser humano en unas circunstancias límites puede sobrevivir y sobre todo con lo más esperanzador porque estos hombres no solo llega uno de ellos a ser presidente de un país. En este caso el Uruguay sino que es que además consiguen superar el odio. El director de la cinta ha matizado que aunque se trata de una historia real su objetivo siempre fue plantear un dilema sobre la condición humana. Esto está basado en una historia real que vivieron tres individuos y que nos llevó de hecho muchos años de investigación de charlas con ellos pero que en el fondo nuestro norte iba siempre hacia un dilema sobre la condición humana donde reside el espíritu humano cuando les he quitado casi todo. A Mujica le acompañaron el Euterio Fernández Udobro, exministro de Defensa, y el periodista y escritor Mauricio Rosenkov, quienes fueron recluidos en algunas ocasiones en pequeñas salas de muy pocos metros cuadrados sin acceso a la luz exterior ni a la información y sin poder establecer contacto con nadie. Además fueron privados de todo elemento necesario para cubrir sus necesidades básicas. podremos disfrutar de la noche de 12 años en nuestras salas de cines a partir del próximo 23 de noviembre.